Impresión de piel humana Esta impresora biológica, es capaz de imprimir piel humana directamente sobre una herida, ha sido creada por un grupo de científicos de Estados Unidos pertenecientes al Instituto Wake Forest para Medicina Regenerativa, y cuenta con una tecnología de imágenes integrada que escanea la herida, y comunica los datos a un software, para indicar a las cabeceras de impresión la cantidad de material que debe imprimir en cada capa. La tinta biológica utilizada es un hidrogel mezclado con células del propio paciente que la impresora coloca capa tras capa. Se piensa que esta nueva técnica puede mejorar de forma notable la recuperación de los pacientes quemados. Ya sea por quemadura térmica, eléctrica o química. Los injertos con piel donada siguen siendo el tratamiento habitual, pero presentan el riesgo del rechazo inmune del paciente. Esta tecnología parece una buena apuesta en este sentido, porque las células reinjertadas son del propio paciente, y por tanto, aceptadas. Porque la formación de piel sobre las heridas extensas, en comparación con el injerto, favorece una curación con menos secuelas. No te olvides de suscribirte a mi canal, para que recibas videos de lo sensacional que es el futuro. ¡Gracias!